Cerca del río la pude ver La conocí en sueños bailar Palomas blancas la iban a peinar También estaba madre Ya de noche en algún lugar La gente iba de aquí para allá María la gorda se oye a mí A sólo un paso de poder llorar Marinos locos creerán soñar Mino y orina deseos de amar Y a veces sangrar por Madalena Su risa era un anochecer Sus chicas pasión despertará Miles de estrellas en cielo besar Ella no más podía parar Abrazándolas con sólo suspiro Antes que mis ojos el vino fuera a apagar Y el dolor hiciera no poderlo soportar Hice el payaso calmando su ansiedad Al ver a madre leí llorar Desde el puente puedo observar Los recuerdos el río llevará Palomas lejos fueron a volar Lo hizo un día también Magdalena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!